Siempre es lo mismo, nena Tu madre y tu padre están convencidos de que vamos a... Siempre es lo mismo, nena Y hasta parecen dos verdugos en plan de percusión Trata ya de convencerlos Por lo contrario, entre rejas queda eso Siempre es lo mismo, nena El novio de la nena, doctor tiene que ser Siempre es lo mismo, nena Ya estoy un poco harto de aguantar a tu mamá O a tu mamá, es lo mismo ¿Por qué ahora vienes conmigo? Y juntos viviremos desde hoy ¿Por qué ahora vienes conmigo? 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 Música Mucho que comer no tengo Y tampoco tengo alcoba de las que visten por ahí Música Un par de mantas y una estufa Y hasta tengo un ropero Para tus cosas guardar Porque yo no tengo nada Pero sí tengo algo que sobra justito Que es música Música Siempre sí Música 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 Música